Los padres de familia, profesores, rectores y los mismos estudiantes fueron convocados por la Administración Municipal para vigilar el cumplimiento de la minuta alimentaria que debe aplicar el consorcio Unión Temporal PAE 2024 en las instituciones educativas del municipio. El alcalde, Hugo Kerguelen, reiteró que su equipo de gobierno lidera que ese plan de vigilancia se cumpla, pero en sitio tiene que haber dolientes, también deben ser los actores de la cadena educativa, conminó. Empecé a recibir TEAS en algunas instituciones educativas, no en todas, pero no voy a soportar que haya ninguna institución educativa y por eso es que estamos trabajando de la mano con los rectores. Entonces cité a los 61 rectores para que me comentaran qué estaba pasando dentro de su institución. En algunos PAE está operando con normalidad, en otros no, pero en esos que no, no vamos a aceptar improvisación con la comida de nuestros niños. Entonces desde este punto de vista, sí vamos a mandarle varias indicaciones y varias quejas al operador del PAE con el fin de que tome las medidas necesarias para que nuestros niños tengan la mejor alimentación. Aclaró que no se trata de perseguir a nadie, sino de hacer cumplir un contrato que se adjudicó en licitación, pero que tiene una alta responsabilidad como lo es la entrega de raciones y suplementos alimentarios a estudiantes de 250 instituciones educativas del municipio. Alimentos que estaban en un estado malo, muchos que se reciben que ya estaban dañados o próximos a vencerse. Se presentó un tema logístico en alguna ocasión que en algunas instituciones educativas un día específico no llegaron las raciones debido a problemas con los camiones de logística, pero aquí no estamos para improvisar. El operador tiene que ponerse en cintura, tiene que amarrarse los pantalones para poder cumplir a cabalidad. Insistió en que se debe cumplir con el lineamiento de la Unidad de Alimentos para Aprender, que contempla la entrega de 12.535 almuerzos en modalidad de preparación en sitio, 4.941 raciones como complemento en jornadas de la mañana y tarde y 26.806 raciones en modalidad industrializada.